Palomar, ojalá tenga buen viaje ¿Querés aprender a bailar cumbia cruzada? Todos los viernes de 20 a 22 horas Te esperamos en Saavedra y Lavalle The Wood, Salón de Eventos Con el profesor Frank Carbonell Aprende a bailar cumbia cruzada Dale, te esperamos Tú haces frío, palomar Cuida, no te lleve el río